...se viene Ibra y va a probar... ¡Y entraba gol! ¡Gol! Yo no sé si pensó que iba afuera, pero por lo menos podía haber hecho algo más, ¿eh? Está bien, entró arriba la pelota. Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando y era el momento justo. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya.